Necesito que me hagas un favor. No soporto a la imbécil de tu prima. Encuentra la manera como sea, pero hazle imposible la vida. Lo que se te ocurra, pero que se largue. ¿Y yo qué gano con eso, mamá? ¿A vos qué? ¿No querías tu tablet? Bueno, pues te la compró. La mejor. Pero sé lo más cruel que puedas con Julio. Gaby, ¿qué haces aquí? Ay, pues, tomarte la palabra. Mira, como me dijiste que te dejarías tomar fotos y así por mí, pues se me hizo una gran idea venir a tu entrenamiento. ¿Hay bronca? No, no, no. No te preocupes, para nada. Es más, te va a servir para que salgas de tu casa y tomes el aire. Sí, sí, sí. Bueno, ¿me avisas cualquier cosa? Sí, sí. Tú corre, tú corre. Primera vez que gano. Dios mío, ya. Ya era hora, ¿eh? Ay, sí. Ya te crees mucho, ¿no? No, no me creo. Soy... ¿Puedo hablar contigo, Samuel? Sí, claro. Dime. Perdóname por haberte hablado tan feo. Me porté súper mal contigo. Mira, todos tenemos días malos. La verdad, se me hizo muy raro que dijeras esas cosas. Si tú eres súper linda, pues se te quiere muchísimo. Gracias. Yo también. Los quiero, los adoro. Amigo, a ti, Lenita. Eh, eh. Sammy, Sammy, Julia. ¡Sabi! ¡No, no, espera! Oye, lo hiciste a propósito. Si las miras así nada más, puedes pensar que Julia anda zorreando con esos tipos. Ay, es lo más seguro. Mándame la salsela. ¿Y mi tablet? Ay, no. Esto no es suficiente para tu regalito. Ya la me das ganitas. Ay, mamita, no sabes cuánto extraño a mi Julia. Pero ¿sabes qué? Me siento muy orgullosa por el futuro que se está forjando. Ay, ay, espera. ¿Quién sabe quién me acribilla con tanto mensaje? Ah, es Luisa. Para que veas lo que vino a hacer tu hija a la capital. Es el momento en el que ya no sabes bien a bien de quién te están riendo, pero... Sí, en serio, en serio. Es el impulso que nace desde el fecha, ¿no? 100%. Sí, sí me pasa. Cuando Yul se quiso meter en el pie, pero que se arrepintió, ¿no? Al final, sí, te vio enojada. Hazme un favor. No. ¿Y a todos toqué venimos a ser aquí? Porque así que digas, qué bárbaro, ¿cuánto tiempo tengo o no? Si no llego a la casa y hago la comida, tu tía me va a matar. Aparte, mamita, tú no puedes estar faltando en la escuela, No, no te preocupes, ya avisé, ya llegamos. Es aquí. ¿Aquí? No entiendo nada. ¿Aquí qué, mi amor? Mira, tío, llevo mucho tiempo buscando alguna asociación que apoye a hombres maltratados, pero lamentablemente no encontré ninguna. Ajá. Se dice que de cada 10 personas maltratadas, 9 son mujeres y una es hombre. Bueno, pues es que si eso dicen las estadísticas, así ha de ser, porque usualmente los hombres son los que golpean a las mujeres, mi amor, pero no me quieras cambiar el tema. ¿Qué venimos a hacer aquí? O sea... Mira, don Tomás me recomendó un amigo suyo. Un psicólogo. Ya hice cita con él. Habla con él, dile cómo te sientes. ¿Quieres que yo hable con un doctor? Para... Claro, tío, desahógate. Cuéntale cómo te sientes. Toma, te veo en una hora. Te amo, mi vida. Yo a ti. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. El doctor Monzón. Monzón, 709, señor. Siete, nueve. ¿Séptimo piso? Séptimo piso. Gracias. Nada. ¿Dónde está mi tío? Mañana a primera hora te quiero fuera de mi casa. ¿Cómo pudiste tomar esas fotos? ¿De verdad crees que soy capaz de...? Claro que no. Pero ni modo que le niegue algo a mi mamá. ¿Y por qué si le niegas tu cariño a mi tío? La está pasando muy mal. Si fuera así, ya se hubiera ido, ¿eh? Él no se va porque tiene miedo de perderte para siempre. Ojalá abras los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué fuiste a ese psicólogo? Pues es que necesitaba desahogarme, mi amor. ¿Y te sirvió? Yo creo que sí. Lástima que tu amor a mí no me va a dejar volver, mi amor. Ya no la quieres. Mi amor, desafortunadamente la amo con toda mierda. Pero ella es la que no me quiere. Es por su trabajo. Está muy estresada. Mi amor, es que esto lleva muchos años. Supo que cuando eras chiquito no te dabas cuenta. Pensé que ahora tampoco, pero... Yo creí que así les gustaba llevarse. ¿Qué era su dinámica? Pues sí, en cierta forma en eso se convirtió nuestra vida. En una dinámica muy violenta. Yo quisiera ayudarte, papá. Pero la verdad es que le tengo miedo. Creo que yo también necesito hablar con alguien de mis cosas. Me siento estancada. No sé cómo avanzar. No sé. Mi vida, ¿y si encontramos la forma de avanzar juntos? Podría ser. No llores, mi amor. Estar viéndome, que me inútil. Oye, pero es que no te entiendo. Yo no sé qué es lo que quieres de mí. ¡No me grites! ¿Sabes qué? Ya estoy hasta el copete. Me voy a ir con ella. No te aguanto más. Ya no quiero nada contigo. ¿Entendiste? ¿Omar? ¿Qué? Mamá, mamá, ¿qué te pasa? Mamá. Mamá. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué son esos gritos? Algo está pasando adentro, mamá. ¿Qué pasó? A mí nadie me deja. ¿Qué pasa? Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Qué es? Ya vengan a los pisos. No puede ser. Luisa, piensa, piensa, piensa. Piensa, piensa, piensa. Mamá. ¿Por qué haces eso? Y lo que me falta por hacer. Y hasta que se durmió. Ay, qué día. Mamá, mira esto. Mi tía Luisa subió esta foto a sus redes. Ay, pero ¿por qué está tan golpeada? Hoy me atrevo a confesar que soy una mujer violentada por mi marido. Necesito ayuda. La familia y los amigos les están escribiendo Los dichos, hay que decirlos bien dichos.